Bueno, las farmacias hemos comenzado la campaña de vacunación, tanto de PAMI como de los afiliados de IAPOS, y esta semana vamos a iniciar todos otros afiliados de convenios que el colegio tiene de prestación de servicios, como es arte de curar, ciencia económica, universidad, jerárquico y algunos otros. O sea, organizacionalmente está todo previsto, el afiliado concurre a la farmacia, valida su vacuna o se la coloca, según de la obra sea el que sea, pero estamos teniendo problemas con la excesiva demanda de vacunas. En el tema de IAPOS hasta ahora vamos validando y vamos dando turnos para aplicación para la semana que viene. Ahí estamos bien, hasta esta instancia estamos bien, pero tenemos faltantes de vacunas para los afiliados de PAMI. La semana pasada se terminaron las dosis, llegaron alrededor de 50.000 dosis, te puedo decir entre los dos colegios farmacéuticos que fueron aplicadas, y bueno, estamos esperando la segunda tanda, que según nos dicen de PAMI Central, llegaría este fin de semana o los primeros días de la semana próxima. Justo para las personas que son prioridad, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros evaluamos, digamos, de tratar de optimizar el recurso de la vacuna para las personas que realmente lo necesitan, sí. En PAMI, digamos, mayores de 65 y pacientes con algunas patologías que necesitan vacunarse al tener la inmunidad suprimida, ¿no es cierto? Y lo mismo en IAPOS.